En el año 2015, un profesor del colegio Lasalle de Inca fue detenido por agentes de la Guardia Civil por abusar, humillar y vejar a sus alumnas en clase. Resulta que este buen hombre, que fue arrestado, como digo, en el año 2015, dedicaba lindeces a sus alumnas como eres una puta gorda, tápate con una bolsa de plástico esa cara que tienes y cosas así. Pero cuando la alumna estaba de buen ver, se insinuaba sexualmente y además les invitaba a que grabasen vídeos con sus novios y después se lo pasaran. Todo esto gratis no era. A cambio, él le pasaría las preguntas de los exámenes. Resulta que este señor, que fue arrestado, como he dicho anteriormente, en el año 2015, posteriormente fue defendido a ultranza por parte de sus alumnos. Se llegaron a reunir y se llegaron a concentrar hasta dos manifestaciones en Inca de apoyo a él y de repulsa a las víctimas. Es decir, que las víctimas fueron criticadas públicamente. Incluso los medios de comunicación que habíamos publicado, valga la redundancia, esta información fuimos duramente criticados. Ahora, en 2019, resulta que este señor, este profesor, ha sido juzgado. Y escuchen bien, en la audiencia de Palma, este señor acaba de aceptar todos los hechos, los reconoce absolutamente todo y ha llegado a un pacto de 5 años de cárcel, 11.000 euros de multa y 10 años de inhabilitación para poder ejercer como docente. Y ahora me pregunto, ¿y qué pasa ahora con las víctimas? ¿Y qué pasa con todos aquellos centenares de jóvenes que se lanzaron a la calle para defender la inocencia de este profesor? Como se suele decir, os ha dejado con el culo al aire. Comenzamos, esto es Ley y Orden. Hace unos días, la Policía Nacional denunció la publicación de un cómic en el que se insultaba a los agentes. El autor del mismo es el dibujante Tony Galmés, que es de Manacor. Para hablar de este tema y que nos lo expliquen con calma, tenemos hoy a Manuel Pavón, que es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía del SUB. Muy buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Y también José María Manso, que es el portavoz presidente del SPP, Sindicato Profesional de Policía. Buenos días. Buenos días. Antes de nada, para la gente que no esté puesta en la materia, ¿qué es lo que ha pasado con este cómic y qué es lo que ha sucedido? Bien, lo que ha pasado con este cómic llegó a nuestras manos, a la mano de todas las organizaciones sindicales, las que estamos aquí y alguna que falta, llegó este cómic con unas imágenes, bueno, detenables o vergonzosas, imágenes de compañeros de la policía dibujadas, imitando al famoso cómic de Wall-E, dirigido a menores de edad, aunque en la portada y contraportada ponga que son mayores, para mayores de 18 años, entendemos que esos cómics pueden llegar a menores de edad, y lo que decía, llegaron con imágenes dibujadas de policías, de las UIPs, bueno, snifando o imitando que nifaban cocaína, con las manos en parte de los genitales de mujeres, etc. Imágenes que desde luego no se ajustan a lo que hacen nuestros compañeros en el día a día, y mucho menos a lo que pasó el día 1 de octubre, el famoso día 1 de octubre en Cataluña. Estamos hablando de un libro de un cómic independentista, evidentemente, del 1 de octubre, ¿no, Esteban? Totalmente independentista, pero bueno, eso no es ningún problema. El problema es la ideología que transmite, que es sobre el independentismo, y subvencionada por el gobierno de aquí, de Baleares. Claro, porque a vosotros lo que os enfada también es que el gobierno lo subvencione. Claro, efectivamente, es que es grave que con dinero público se subvencionen actividades que hoy en día están todas en los juzgados, en la audiencia, en el Supremo, y por esas actividades van a ser condenados, seguro, que van a ser condenados a prisión bastantes personas. ¿Y qué es lo que hay en ese cómic? ¿Qué es lo que os indignó tanto, Chemo? Pues lo que ha dicho el compañero, son toda una colección de dibujos dirigidos a injuriar y a ofender a las culpas de seguridad del Estado, a ensalzar el golpe de Estado que se vivió en Cataluña, repito, subvencionado con dinero público, y en menoscabo de toda la actuación policial, que al fin y al cabo son los que defendimos la democracia y la libertad en Cataluña. También hay que decir que vosotros habéis presentado una denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo está el tema? ¿Qué decís en esa denuncia? Así es, hicimos una primera reunión, las organizaciones policiales representativas, junto a mandos de la Jefatura Superior de Policía. Falta alguna organización sindical con representación que no se ha querido adherir a nuestra denuncia, no entendemos el motivo por el cual nos han querido adherir, entendemos que aquí tenemos que ir todos a una, independientemente de las siglas que represente, porque afecta la imagen del cuerpo policial, que es lo que a mí me preocupa, y creo que a Chema también. En esa reunión determinamos que íbamos a interponer, íbamos a hacer un primer comunicado de prensa a todos los medios de comunicación, exponiendo nuestra opinión del acontecido, así como interponer una denuncia en la Fiscalía de las Islas Baleares, para que dirimen o para que ellas la estudien y vean si se ha cometido algún ilícito penal o no. Esa denuncia se puso al día siguiente, los cuatro sindicatos mayoritarios de la policía. Sí, además estamos viendo imágenes detrás de ese día que se presentó en la Fiscalía los representantes de los sindicatos. Así es, pusimos una denuncia a las cuatro organizaciones representativas, y luego, yo hablo por nuestra parte, imagino que a nuestras organizaciones sindicales también, nuestra asesoría jurídica, nuestro gabinete jurídico, está estudiando la posibilidad de interponer una querella, tanto contra el autor, contra la tónica al mes, que esas imágenes entiendo que no se deben hacer, y menos con dinero público, o eso creemos, que ha debido dinero público, como dice Chema. Además, el gobierno lo ha reconocido, el gobierno ha dicho que sí, que ha subvencionado, lo que pasa es que ellos no se meten en los contenidos, porque no los han supervisado. Sí, seguramente que si el contenido ese hablara o ensalzara la figura de Franco, por ejemplo, seguramente no habría habido segunda edición. O sea, eso es una excusa barata de mal pagador. Para mí, lo que han hecho con esa subvención es como subvencionar los mecheros del que quema los contenedores. El piroma. Exactamente, para mí es lo mismo, porque están dando fuego a la gente que está cometiendo esas injurias contra nosotros. Además, hay dos ediciones. La primera sí que ponía, que era mayor de 18 años. La segunda, se disimula esa etapa, esa prescripción de edad, y se pone en la contraportada, al final del todo, y escondida, minimizada. O sea, que es un clásico libro que cualquier crío, cualquier padre sin mucho tal, pues lo compra para su hijo, porque es un libro que está muy bien presentado, está muy bien editado y es llamativo. Así es lo que comenta, Chema, ese libro, creemos que puede caer en manos de menores de edad, y lo que nos preocupa es que esas imágenes, un menor de edad no puede acceder a esas imágenes, porque, primero, no se ajustan a la realidad, segundo, están hechas con dinero público, y tercero, injuria al Cuerpo Nacional de Policía, que es lo que representamos nosotros, o para gran parte del colectivo. Bueno, también a la Guardia Civil, también sale mal parado. Es igual, tanto a unos a otros, pero bueno, nosotros representamos a la policía. Y, claro, una vez que habéis visto el vídeo, el cómic, ¿entendéis que hay una gran diferencia entre lo que es libertad de opinión a lo que son injurias? Porque, claro, en estas ilustraciones se les atribuye, aunque sea en forma de dibujo, una serie de delitos a los policías, porque hay una de las intervenciones que están cogiendo a una manifestante y le están poniendo la mano en sus partes íntimas, claro, están haciendo una agresión sexual, un abuso sexual, por parte del policía. Correcto, correcto. Es que es así de explícito. Están acusándonos, o acusándonos, voy a llamarlo de alguna forma, a través de esos medios, de la comisión de delitos. Eso está tipificado. Así es, como afirma Chema. Yo entiendo que hay unos límites, la libertad de expresión, evidentemente, estamos en un Estado democrático, y todos tenemos que expresarnos libremente, pero la libertad de expresión termina cuando afecta a la libertad individual y, en este caso, la libertad de un colectivo o la imagen que podemos dar de cara a la sociedad. Y hay límites que entendemos que no se pueden sobrepasar y, repito, sobre todo, con dinero público. Este tipo de cómics o este tipo de libros no se pueden financiar de ninguna manera con mis impuestos, con los impuestos de Chema, con tus impuestos, quien quiera que lo haga con su dinero, con su dinero particular, y ya tomaremos las medidas que haya que tomar, porque, evidentemente, aunque sea con dinero privado, el sindicato unificado de policía va a estar frente a estas imágenes y las vamos a denunciar, pero con dinero público ya vamos, ya era lo último de esperar. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque he visto también que los sindicatos os habéis puesto muy fuerte y decís, oye, si el gobierno rectifica, no vamos a ir a ningún acto que organicéis. Sí, hombre, evidentemente, yo no voy a la casa de quien me está insultando. Además, quiero decir una cosa, que es muy clara. Las fuerzas y grupos de seguridad del Estado estamos, en todas las estadísticas que se repiten constantemente, en la consideración más alta de la ciudadanía. El individuo que nos ha insultado y ofendido a través de... Este cómic, Donnie Galmés, de Manacón. Bueno, yo no voy a pronunciar su nombre. Lo digo yo. Porque tampoco quiero hacerle famoso, la economía en su casa, yo no lo sé. No representa lo que representamos nosotros. Y lo que a mí me duele, repito, no es él, él me da igual. Lo que me duele es que con dinero público, repito, del gobierno, de todos, estén ofendiendo e insultando a una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía española, por lo tanto, y la mallorquina incluida. Y por lo tanto, van contra la natura. Yo lo tengo muy claro. Y además, están potenciando, que es un problema a la larga, están potenciando que en Mallorca venga a ocurrir lo que por retraso ha ocurrido en Cataluña. Eso es lo que quiero decir. Sí, ratificar lo que dice Chema. Somos de las fuerzas de cuerpo de seguridad, somos el colectivo más valorado. Cualquier persona, independientemente de la ideología, que todos somos libres de tener nuestra propia ideología, cuando llama al 091, al 062, de los compañeros de la Guardia Civil, al 092, de la policía local, ahí estamos. Y nadie les pide de qué partido son. Ahí estamos, nadie les pide el DNI, ni cuál es su ideología, su afinidad política, ningún compañero le pide cuál es su ideología. Siempre le vamos a atender con total profesionalidad y creemos que no somos merecedores de las imágenes que se ven en este COVID. Nuestros compañeros no son merecedores de estas imágenes. Por muchas áreas de satélite. El otro día, yo personalmente estuve en los incidentes que hubo en la playa de Palma con unos grupos de alemanes. ¿Sí? ¿Los neonazis? No, perdón, no eran neonazis. Es que a veces hay que llamar a las cosas por su nombre. Eran grupos de ACB, ¿cómo se llaman los grupos estos? Son de extrema izquierda. ¿De extrema izquierda? Son de extrema izquierda. Les llamaban nazis. Sí, pero el público llevaban sus acrónimos. Mientras los alemanes nos aplaudían a la policía, cuando sacamos a esa gente de ahí, nos aplaudían todos, resulta, repito, que nuestras instituciones nos insultan. Gracias. Pues Manuel Pavón, del SUP, muchas gracias por haber venido. A ti, Julio, como siempre, por atendernos. José María Manso, del SPP, Sindicato Profesional de Policía, desde hace más de 40 años. Correcto. Digo el sindicato, ¿eh? Unos años en la policía. Es el decano de los sindicatos. El decano de los sindicatos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos, esto es Leillo. Seguimos en Leillo y orden. Tiempo ahora para nuestra sección semanal de seguridad privada. Lo hacemos hoy de la mano de Juan Ibarra, que es el gerente de Ideas. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Echito de participación y, bueno, espectacular el Día de la Seguridad Privada. La verdad que sí. La verdad que salió muy bonita la fiesta. Fue un excelente homenaje para todas aquellas personas que estamos en el sector. Y la verdad que creo que salió un evento interesante y que todo el mundo estuvo contento. Y sobre todo, que todo el mundo luego felicitó a la organización, que yo creo que hiciera un esfuerzo muy grande y que se notó. Se ha modernizado, podemos decir, ¿eh? Porque además, por cierto, ustedes ahora están viendo aquí en estas pantallas imágenes de este día. Y la verdad es que fue muy emotivo, porque además la gente lo vive con mucha ilusión, sobre todo los premiados. Exacto. La verdad que primero que esta comisión que está trabajando ahora, una de las cosas que hizo fue reducir las menciones, para que también tenga cierto privilegio quien recibe esa mención y no que simplemente sea por un expediente. Y la verdad que aquellos vigilantes que lo recibieron, se notaba la alegría de ellos. Varios de ellos son o fueron alumnos nuestros y la verdad que se notaba la emoción. Y la verdad y sobre todo los familiares también, porque al final nos deja de ser un reconocimiento por el trabajo de cada día, de esta profesión que a veces tiene sus pros y sus contras. Además, la novedad fue los stands. Hubo stands por primera vez. Efectivamente, ahí estuvimos nosotros, como el primer centro de formación que tuvo el certificado profesional. Y un poco como referencia en el sector. Y bueno, estuvieron stands de otras empresas de seguridad, cada uno un poco mostrando sus nuevas tecnologías, sobre todo el tema de los drones y los servicios que dan cada uno de ellos. Esto es otro punto positivo de esta nueva comisión, que es un poco mostrar diferentes partes de este sector y no simplemente que uno piense en la seguridad privada en un vigilante de seguridad, sino que hay todas unas estructuras detrás, hay academias, hay temas de tecnologías, hay temas de comunicación. La familia de la seguridad privada es bastante grande. Y se está modernizando. Además, prueba de ello son los drones, que es espectaculares. Exactamente, la verdad que espectaculares los juguetitos allí, todo el mundo jugando con el drone. Y las demostraciones que se hicieron. Y la verdad que yo creo que esta fiesta tiene que servir para esto, para mostrar que la seguridad privada es un sector abierto, que no es todo tan tenebroso como muchas veces se puede leer en las redes sociales, que evidentemente hay momentos puntuales de a lo mejor alguna cuestión que no es muy agradable, porque en definitiva no deja de ser un sector que intenta controlar y ayudar a los cuerpos de seguridad. Pero también es un sector que apuesta mucho para la tecnología, un sector que se forma constantemente y un sector bastante más profesional cada día. Además, ideas por primera vez premiadas. Un formador de ideas. Nosotros no, pero sí, un formador nuestro. Un formador nuestro. La primera vez que se premia a un formador, que se menciona a un formador. Que esto un poco siempre fue una lucha nuestra, desde nuestro sector, porque al final los vigilantes, por un método o por el otro, en algún lado han pasado por un formador que le han enseñado para que ellos puedan aprobar el examen y sacarse el tip. Entonces, entendíamos que los formadores tendrían que ser reconocidos. Este año fue un profe nuestro, Tony Ramis, que la verdad fue un excelente profesional. Lleva mucho tiempo en el sector de la formación. Pero así como él, seguramente vendrán otros años posteriores. Y hablando de seguridad privada, formaciones específicas. Ya tenemos, porque todo el mundo se tiene que formar. Cuando eres vigilante, ahí no te quedas, sino que tienes que ir formando. Exactamente. Lo que corresponde, como cualquier profesión y en cualquier materia, la constante actualización y las constantes formaciones es imprescindible para que el sector se siga profesionalizando. Nosotros de Ideas, cada mes sacamos entre 8 y 10 formaciones específicas. Este mes, que quedan aún dos semanas, quedan un par por hacerse. Ahora sí, no voy mal, quedan de patrimonio, quedan de aeropuertos, de puertos, de rayos X. Que son formaciones que, una vez obtenido el tip, conviene tenerlas y sellar la cartilla para tener cada vez más conocimiento. Y que además aquí son muy necesarias, porque ya me dirás, puertos y aeropuertos aquí son básicos. Exactamente, el tema de rayos X también. Es decir, son formaciones que constantemente se van actualizando porque la normativa va cambiando o algún tipo de avance tecnológico hace que cambie y son formaciones muy necesarias. Vamos a hablar de cursos, porque con tu hermana Inés, que por cierto, está de vacaciones, vamos a dejarlo aquí, viaja más que Willy Fock. Acabó muy estresada con la organización de las fiestas. Sí, 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 nos vamos a Nueva York, nos vamos a Formentera, bueno, nos vamos a dejarlo aquí. Mientras nosotros aquí trabajando duramente. Nos comentaba que debido a la gran demanda se amplían los cursos para certificado. Exacto. Y tenemos dos previstos. Hemos añadido una fecha, que esto es un poco lo que también muchas veces comentamos, que es cuando uno va por el sistema tradicional, es decir, en el examen de la policía, nos atenemos a lo que la policía o el BOE determina, que son cuatro convocatorias al año. Ahora seguramente antes de verano haya otra y después de verano la última. En cambio en el certificado, esto nosotros junto con el SOIP podemos determinar las fechas y nos hemos dado cuenta porque como trabajamos con prácticamente todas las empresas de seguridad, la gran demanda que hay, en el día de la seguridad privada también quedó patente, como muchas empresas de seguridad se nos acercaban a ver qué disponibilidad de alumnos y de futuro vigilante había, entonces hemos decidido junto con el SOIP a agregar una fecha más de convocatoria al certificado, que empieza el martes que viene, normalmente empezamos los lunes, pero como lunes fiesta y más de uno vendrá de San Juan un poco... El 26 de junio. El 26 de junio arrancamos el certificado por la tarde, de 15.30 a 20.30. Vamos a ir por partes, apunten, 26 de junio por la tarde. Exacto. Que es un horario muy demandado porque hay mucha gente que o trabaja por la mañana o la gente, por ejemplo, los militares, tenemos mucha demanda de militares, que ellos tienen, según quienes no pueden seguir la carrera militar, entonces la salida de vigilantes de seguridad es una buena salida y las empresas de seguridad valoran mucho el hecho de que sean militares por la formación que tienen. Entonces esto. Y luego tenemos otra que era la que ya estaba prevista, que es a final de julio, 29 de julio, que es un lunes, por la mañana, de 9 a 14. Vale, pues apunten, 26 de junio por la tarde, 29 de julio por la mañana. Perfecto. Y ahora que te tengo aquí, Juan... Que, por cierto, a día de hoy tenemos dos certificados en marcha, uno por la mañana y uno por la tarde. O sea que ahora habrá casi unos 30 vigilantes por salir del otro. Pero como con este no se pueden apuntar ya, pues lo dejamos y nos vamos al del 27 de julio y el 29. Te tengo que preguntar, ya que te tengo aquí, que eres el experto en empresas, mucha gente nos pregunta, a ver, yo quiero montar una empresa, pero no estoy muy puesto en el tema y no sé por dónde tengo que ir. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que ideas le podéis ayudar a esta gente, a estos nuevos empresarios? Vale. Un poco nuestra parte es el acompañamiento en cuanto a la parte de formación y el acompañamiento de lo que puede ser la implementación de la empresa. Evidentemente, cada uno tendrá que recurrir a su gestor o a su abogado amigo para poder constituir la empresa. Pero una vez constituida la empresa, desde ideas podemos echar una mano en lo que es cómo implementar la empresa, cómo constituirla y cómo llevarla adelante. Y sobre todas las cosas, en la parte de la formación de sus trabajadores. Como sabes, como hemos comentado una u otra vez, una empresa que tenga como mínimo un trabajador ya tiene 420 euros como para poder invertir en formación. Estos 420 euros, una vez hecha la formación, son deducibles del TC. Entonces, ese empresario que tiene tres empleados y los manda a hacer un curso de Excel o de idiomas o curso de liderazgo o cómo gestionar una queja o de coaching. Luego, ese importe se lo deduce directamente del TC. Esto es a través de la fundación Fundae. Exacto, a través de Fundae. Exactamente. Eso me lo he aprendido. Te lo he aprendido. El bar aquel que me habías dicho que ibas a montar, pues... Ahí está, voy a montar un bar. Ya puedes poner a los cocteleros a hacer un curso. Entonces, los cursos, todo lo que sea formación... Eso que luego se lo van a creer aquí en el Grupo Serra, ¿eh? Que esto aquí tenemos que... Al bar Julio. Ya me voy a ir montando aquí el bar JB. Todo lo que sí creo que quede claro, que es cualquier tipo de formación. Es decir, normalmente o antiguamente existía como un catálogo de productos. Nosotros de Ideas apostamos al revés. No vamos a un catálogo cerrado, sino más bien vamos a ver la necesidad de la empresa. Entonces, a lo mejor detectamos una empresa que tiene necesidades de decoración de buffet, un hotel, por ejemplo. Entonces, se busca al profesional de la materia y se le propone al hotel el tipo de formación. El hotel propone los empleados o los trabajadores que quiera que se formen. Se hace la formación. Se hace todo el papeleo, que eso también es muy importante. Desde Ideas nos encargamos de todo el papeleo y toda la documentación. Que no es poco. Que no es poco. Y ahí tenemos a Inés una parte y a Raquel otra parte haciendo papeleo todo el día. Pero la cuestión es que, luego ese empresario, una vez pagada la formación, se puede deducir directamente del TC. Por tanto, una ayuda, podríamos decir, directa. No tenemos que estar esperando convocatorias, ni depende de nadie. Si no, simplemente pagar la factura para poder deducírsela. ¿Y cuáles son los cursos más demandados? Porque sé que ha triunfado mucho el de Gobernanta. Gobernanta, aquí en hoteles en Mallorca, ya te puedes maquinar. El de Gobernanta es un curso que nosotros tenemos y que hacemos cinco ediciones al año. Y siempre hay no menos de 15 chicas formándose. Bueno, de hecho, en el último había un chico ya. ¿Un chico? Sí, sí, sí. Un gobernante. Un gobernante. Un gobernante. Un gobernante. Sebastián. Pero sí, normalmente son chicas que están trabajando de camareras de piso. Y que tienen ganas de poder hacer un poco más de carrera dentro del hotel. O muchas veces el mismo hotel el que pide que se formen para subgobernantas o para gobernantas. Tú sabes que normalmente suelen haber recambios en los hoteles. Después de que se jubila alguna gobernanta, pues los hoteles van preparando tres, cuatro años antes esa persona. Y una de estas formas de preparar es formándose. El otro día cuando viniste me llamó mucho la atención que nos comentaste que muchas empresas, sobre todo las pequeñitas, no se aprovechaban de las bonificaciones de la Fundación Fundae. ¿Crees que en los últimos años la gente está mejorando la formación? ¿Las empresas son más conscientes de la importancia que tiene tener preparados a sus trabajadores? Sí, de a poquito se va notando un pequeño avance en ese sentido. El empresario va entendiendo que esa persona que está uno o dos días fuera formándose no es un gasto, sino que es una inversión y la persona entiende que cuanto mejor formado esté, mejores posibilidades va a tener dentro de su empresa o incluso mejores posibilidades de promocionar en otra empresa. Entonces, de a poquito se va volviendo a coger confianza con esta herramienta fundada, porque antiguamente la verdad es que la fama que tenía no era muy buena. Y de a poquito el empresario va viendo que invertir esas horas o dejar ir a su trabajador un par de horas antes para que haga la formación, luego le repercute positivamente en su trabajo. Porque al final se trata de eso, enseñarle nuevas herramientas. Por ejemplo, un recepcionista que sepa cómo gestionar una queja o una reclamación de un turista de cara a la empresa es un punto positivo, porque ese cliente ya no se va a haber disgustado, sino que ese cliente se irá con una respuesta y con una satisfacción de lo que le ha dicho el recepcionista. Y eso se aprende. Claro. Entonces. Pues, próximos cursos que tenemos así interesantes con empresas. Y por ejemplo, mañana tenemos uno de coaching que arranca mañana en un hotel a las 9 de la mañana. Hay que ir a hacer la inauguración, así que si quieres estás invitado. Luego, la semana que viene tenemos otro de tema de mandos medios, de mandos intermedios. Y luego hay otro que he visto hoy antes de venir, la carpeta de tema de Excel avanzado. No paráis, ¿eh? Para una fundación de la universidad. No paráis, ¿eh? Intentamos colaborar lo que podamos en la parte de la formación. Y además, que os estáis desplegando por todo, ¿eh? De a poquito vamos intentando echar una mano. ¿Dónde es el próximo? ¿En Nueva York? En Formentera, ¿no? En Formentera. Bueno, estamos en Ibiza, en Menorca, aquí en Palma, en Segovia, en Palencia. Y el otro día nos contactó una empresa de seguridad de la península. A ver si podíamos hacer algo en Barcelona con ellos. Uf, madre mía. Pero bueno, veremos. Vas a viajar mucho, vas a tener muchos puntos Iberia, ¿eh? Mi mujer no está muy contenta, pero... Bueno, ahora lo vemos. Pues, Juan Ibarra, gerente de Ideas, muy buenas. Gracias. Gracias, Julio. ¿Ustedes saben que la Dirección General de Tráfico, la DGT, a partir de ahora controlará las carreteras de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, a través de un dron? Tony Carlos, buenos días. Buenos días, Julio. Tony, nuestro experto en seguridad vial. Estamos avanzando a marchas forzadas. Con drones nos van a vigilar. Bueno, yo me dicen que soy didático. Bueno, yo creo que sí. Es mi intención ser didático. Eso implica repetir, repetir, repetir lo esencial. El programa que hacemos siempre, que es concienciación, por supuesto. Hay que concienciar, hay que hablar, hay que convencer. Sí, sí, pero es que luego tiene que complementarse con la caña. No queda otra. Por lo tanto, yo no paso pena de radares y de controles de alcoholemia. No paso pena. Que pase pena el que se sienta que a lo mejor le pillan. Por lo tanto, más. Y las nuevas tecnologías es esto. ¿Qué hemos avanzado en tecnologías en el coche en los últimos 10 años? Un montón. Pues la policía no es tonta. Entonces, ¿qué pasa? Drone. Solo faltaría que no aprovechemos las ventajas de la tecnología para controlar a los que van a 230 por una autopista, a los que hablan por WhatsApp por sistema, a los que beben alcohol. El dron es un elemento más. Y claro, de Manacor a Palma, Julio, que es una carretera de las más seguras de España y de Europa, el máximo es 100. Y la mayoría va a más porque sabe que no hay radares. Controlan los radars ahí donde está, pues no tiene que haber tanto control del conductor a la radar. Tiene que ser al revés. La de EGT va para acá. Y yo totalmente de acuerdo. ¿Que no están de acuerdo conmigo? No pasa nada. No tenemos por qué pensar igual. Yo pienso eso y lo digo. Es prácticamente incontrolable porque el dron te aparecerá por arriba, te está grabando. Claro, el helicóptero, cuando tú ya ves el helicóptero, ya dices, pero el dron no lo vas a ver. No se ve el dron. Por tanto, es un complemento del helicóptero que bienvenido sea. Además, el dron lo que va a controlar mucho también es el hablar por el móvil. Porque yo me he dado cuenta, y sobre todo aquí en Palma, en la capital, y les voy a decir a ustedes que por favor hagan el ejercicio que yo hice el otro día. Y es que se pongan en una esquina o en un semáforo y se esperen allí y se pongan a observar simplemente y se van a dar cuenta ustedes que de cada 10 conductores que pasan, 3, 4, 3, 4, en un momento dado hablan por el móvil. Incluso los motoristas envían mensajes. De todas formas, yo añadiría una cosa más. Y es que, claro, si tú hablas conmigo sin móvil, tampoco tienes que hablar como si estuviéramos en un bar. Se considera que con un manos libres más de un minuto ya te despista. Entonces, lo que tenemos que entender del móvil es la actitud que tenga yo en el coche. Pero hay una cosa peor que hablar con móvil y es hacer whatsapps. Es decir, si yo hablo con móvil, pero manos libres, miro al frente. Si no utilizo las manos y tráfico te dice, pero incluso eso no lo hagas mucho. Bien, pero yo puedo hacer eso y mirar al frente. Pero con el whatsapp no. Con el whatsapp vamos a hacer esto con el whatsapp. Se mirará alguna vez al frente, pero normalmente se hace así, ¿no? Mira la pantalla. Donde miras en un porcentaje elevado es abajo. Por lo tanto, hay una diferencia tan enorme de hablar con móvil o hacer whatsapps. Por lo tanto, hay que insistir mucho en los whatsapps. Y yo sé que alguien dirá, ya, yo hice un whatsapp, no hay que meterme en la presión. No, el problema es que lo hagas por sistema. Es decir, es la costumbre de hacer por sistema. Porque hoy hablaremos de velocidades y otro día. Pero son las costumbres. Eso vamos a hablar ahora. Claro. Y se me dice, ¿y tú nunca has hablado por el móvil? Pues claro que puede ser que haya hablado con el móvil. No lo voy a decir públicamente. Lo que pasa es que no lo hago por sistema. Es que a eso me refiero. Yo no voy de perfecto por la vida. Todos hemos... Pero si te ha salido bien, no lo sigas haciendo. Porque es cuestión de tiempo que si tú haces cada día, utilizas el whatsapp conduciendo, va a ser cuestión de tiempo que te la pegues. Entonces es muy inmaduro. Es que es realmente patético. Y hablaremos luego, pues eso, de varias costumbres que si hasta ahora te han ido bien, que las corrijas. Y corregirlas porque si no... ¿Qué hice yo hace 20 años conduciendo? Pues no te lo voy a decir. Pero ya está. Ya lo hice. Pero no lo hagas más. ¿Entiendes, Julio? Es una cuestión de atención. Y de responsabilidad. Pero claro, pero la responsabilidad. Si tú estás distraído mentalmente, ¿qué pasa? Pues que el ego entra en acción. En cambio, si hay más atención en la vida y conduciendo también, pues la conciencia te controla la mente. Entonces todo cambia. Yo me considero una persona muy ocupada, muy dinámica. ¿Estresado? No, no, yo no he dicho estresado. Estrés es cuando ya no gestionas la mente. Ostras, tranquilo, puedes hacer una cosa, otra, deja de mirar tanta tele, puedes hacer otras cosas. Pero no es lo mismo dinamismo que la atención permanente. Yo conozco a un amigo de Palma, que es muy dinámico. Y yo creí que yo era productivo, Julio. Pues veo que este es... Y no le veo estresado. Y conduciendo no es lo mismo estar estresado que dinámico. Conducir es una actividad dinámica, además. Hay que mirar cada 15 segundos el espejo en una autopista y el velocímetro y tal. Eso implica hacer muchas cosas. Eso es atención permanente. Lo dice el artículo 18 del reglamento de circulación. Atención permanente. Por tanto, si tú vas con atención mental, no vas a utilizar el WhatsApp por sistema. No vas a beber alcohol. Por tanto, es una cuestión de atención, conducción consciente. Como la vida misma. Es estar más atento. Y como dice Tony, hay que ir mirando cada 15 segundos, 10-15 segundos en el retrovisor. Y no hablar por el móvil porque, como he dicho anteriormente, hay drones ahora que los van a cazar. Bienvenidos. Al igual que los paneles estos que están del Consejo de Mallorca, que hay unas cámaras que también graban. Quien está hablando por teléfono, quien no lleva el cinturón, quien no tiene la ITV pasada, quien no lleva seguro. Ojo con todo esto porque tardan unos meses en llegar las multas, pero después empiezan a llegar una detrás de otra. Y algunos se van a llevar alguna sorpresa porque no son baratas estas multas. Y ahora quiero hablar, Tony, del accidente de Portal Nose. En un tramo, a la salida del túnel de San Agustín, que hay una curva bastante importante, bastante pronunciada. Y que la velocidad marca 120 km por hora, pero este es un punto bastante polémico. Es un punto que yo voy a menudo, porque a Palma Nova voy bastante. Y resulta lo siguiente. La velocidad máxima en España, las autopistas, sin señales, es 120. Bien, pero esto es la máxima. La gente se cree que eso es la aconsejable. No, hombre, ¿eh? Si tú vas por una autopista, por ejemplo, hacia Inca, que es llano, y vas a 120 porque no llueve, no hay tráfico, está bien. Pero lo que tú dices, saliendo del túnel de San Agustín, de Llano, hasta llegar, precisamente, justo después de donde, de Portal Nose, que es donde el accidente, hasta ahí, hay varios kilómetros de curvas con bajadas y subidas, que allí ir a 120 es una imprudencia. Y lo mismo digo, hombre, si tú un día vas a 120, vale, pero no tienes que ir a 120 en aquel tramo. Entonces yo, aquí vuelvo a tirar las orejas a la consellería de carreteres, porque es que para mí es absurdo que a la máxima esté ahí en 120. Yo pondría 100 directamente. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Barcelona, que tiempo atrás iba mucho, hace unos 8 años, lo que digo, ¿eh? Del aeropuerto a Barcelona, igual hay 10 kilómetros, 15, y hay 3 carriles por cada sentido, Julio, y ahí se puso a 80. Y al cabo medio año todo el mundo se acostumbró. Y es una vía, incluso ya no hay ni subidas. ¿Cómo vamos a tener una velocidad máxima establecida del túnel, que justo salir del túnel hacia, ya hay una curva terrible, pero es que luego pone 120, pero 120, ¿de qué es? Y luego sigue viniendo curvas y bajadas. ¿Ahí dónde hubo el accidente? Pues igual iban a 120, a lo mejor no iban a más. Pero es que hay curvas con bajadas, y está señalizado a 100, a 120. Entonces yo, igual que la vía a cintura de Palma, pero bueno, la mayoría de la gente va a 100, Julio. Pero como pone 120, pues mucha gente también va a 120, que no, que la vía a cintura con entradas y salidas. Tiene mucho tráfico, muchas entradas, muchas salidas. Si fuera el director general de carretera, lo tengo clarísimo, pondría 100. De eso voy a hablar, si puedo hablar. Por ejemplo, vamos a ver, ¿a cuánto voy yo en las autopistas como norma general? ¿A 120? No. 100, 110, yo no voy al máximo. Bueno, pero tú eres muy puente. Bueno, pero es que de eso se trata. Pero es que la mayoría de conductores va a 120. Vale, pero yo digo, ¿cómo voy yo? Yo no te diré, haz esto. No, no, yo te digo lo que hago. ¿Y por qué? Pues porque tengo muchas experiencias, bueno, pues la seguridad vial es una pasión, que no es la aconsejable a 120, Julio. Yo voy 100, 110. Y dice, Tony, ¿y de Manacuera a Palma qué es una de las carreteras más seguras? Que el máximo es 100, por cierto. ¿A cuánto vas? Como norma general. Como no, no voy a 90. No voy a 100. Tampoco voy a 40, eh. Voy a 90. Carretera de doble sentido, que es donde más del 80% de las víctimas mortales ocurren. Yo voy a 80. Probadlo. Ir a 80 como norma general. Seis veces o siete. Cuando vayáis a, yo qué sé, carretera de Santañí, no paso de 80, Julio. ¿Por qué? Pues porque si voy a 80, en vez de ir a 90, que es el máximo, voy más tranquilo. Además, hay más posibilidad de evitar accidentes. Si hay accidentes, sean menos graves. Hay a quemadas. Hay peatones. Que no es un circuito privado. En las autopistas no hay todo eso que decimos, ni ciclos, ni ciclomotores, ni tractores, ni... Vale. Pero las carreteras convencen. Entonces yo... Y luego en Palma, lo mismo. El máximo es 50 en Palma, como norma general. Hablo sin señales. Pero es que yo solo conozco tres vías que podamos ir casi a 50. Que son las avenidas, que están reguladas con semáforos, si no hay pasos peatones sin regular con semáforos. Calle Aragón. Calle Aragón. Y el paseo marítimo. El resto. ¿Cómo vamos a ir a 49 en el resto? Si hay cruces, peatones, gente mayor, gente vulnerable, camiones, de todo. Que las velocidades máximas no son las aconsejables. En cualquier momento alguien te puede cruzar y te puede llevar un niño por delante. Vete al norte de Europa. Vete a Suiza, Alemania. La gente no corre como en España. Es que confundimos las velocidades máximas con la... ¿Qué es estrés? Pues sí, es estrés. Yo también tengo prisa. Pero no voy estresado. Voy ocupado. Pues orgánízate. Suelta el astre. No podemos hacer todo. Si tienes dos hijos y quieres ver cinco horas de tele cada día y mil cosas más, vas a ir estresado, Julio. Y esos son accidentes. Hablamos de seguridad vial. Por tanto, las velocidades... Estos chicos... Pues se dice que por exceso de velocidad... A lo mejor no pasaban de 100... Pero es que en una curva con bajadas, gente joven... Tendrías que ir 90 a 100. Y ahí vaya la consellería. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir. No tiene sentido que en este tramo desde San Agustín... Hasta ahí haya señales de velocidad máxima a 120. Y luego al revés también. Cuando hubo el accidente de esa conductora rumora que luego resulta que no tenía... También era en este tramo un sentido contrario. Que había subidas y luego bajadas. ¿Cómo va a ser 120 allí? ¿Cómo va a ser 120 en la vía de cintura? O sea, entonces lo vemos cada día. En la vía de cintura, hoy pasan por el estadio Balear, 150.000 coches cada día. Entonces, ¿por qué vamos a ir a 120 cuando hay entradas y salidas? Ah, no, es que es el máximo. Bueno, pues regúralo, bájalo a 100. Hay que bajar un poquito la velocidad. Aparte, que la velocidad afecta a la seguridad, pero a la contaminación también, el cambio climático. El cambio climático, es decir, los gases que salen, Julio. Unos gases afectan al cambio climático, pero no a la salud. Y hay otros que es al revés. No afectan, pero sí a la salud. Pues está, si en vez de ir a 120, vamos a 100, también colaboramos en el medio ambiente, que no es un tema menor. Un día hablaremos de cantidad de cosas eficientes. Claro, se bajan los gases que emitimos y las emisiones. Sin duda, por tanto, menos accidentes y aportamos al medio ambiente. Entonces, esto es algo que podemos hacer, que no corra, aunque solo sea para el medio ambiente, ya valerá pena. Yo voy a 90 por la carretera de Maracol, porque sé que colaboro al medio ambiente y me siento bien. Que soy el único, ¿no? Mucha gente que ya va cogiendo conciencia. A eso voy. Vamos aumentando, porque hay una minoría, pero ojalá dentro de tres años haya más gente, que en vez de ir a 120 en autopista hacia Inca, aunque no haya nadie, y aunque sea una recta, ve a 100 y contaminas menos. Pues, Toni Canovas, la semana que viene vamos a hablar de parking disuasorios. Ok, para el foráneo. Que es muy importante, ¿sí? Porque, sobre todo, a las centrales de Palma, un parking disuasorio es muy necesario. Vamos a concretarlas. La semana que viene hablamos de esto. Y recuerden que si ustedes quieren renovar su permiso de conducir, lo pueden hacer en tan solo 20 minutos en los centros médicos Canovas, que los vas a encontrar, los van a ustedes a encontrar en todos los puntos de la isla. En Calvià, en Manacor, en Palma lo tenemos en Sescorchedó, también los tenemos en la Rotonda de Sonmos. Y en el centro comercial al campo. Al campo, Mallorca, que para mí es el mejor. Pues, muchas gracias. Porque hasta los sábados, hasta las 9 y media, no cierran mediodía, pueden ustedes tranquilos, váyanse ustedes con la mujer, que las mujeres cojan al hombre, y mientras el hombre haga la compra, la mujer se pone a renovar el... Claro que sí. Mientras el hombre compra, que la mujer también, pues claro que sí. Por supuesto. Y 971-845-00, si se pide cita previo al día anterior, luego ya no hay que esperar tanto, porque igual tendrás que esperar a uno y en 20 minutos el trámite. Vamos a recordarlo. 971-845-00. 971-845-000, para pedir cita previa en Centros Médicos Canovas. 971-845-00, para pedir cita previa en Centros Médicos Canovas.